Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido hoy día a contarles un cuento. ¿Qué les parece si se sientan, se ponen cómodos para poder empezar a contar esta historia? Y la historia que he elegido hoy día para contarles se llama El sultán y los ratones. Y esta historia comienza en un gran palacio, en un palacio enorme, con puertas grandes, ventanas grandes y tenía un montón de habitaciones. Este sultán vivía en este palacio y en cada una de las habitaciones guardaba cosas importantes. En una guardaba oro, en otra guardaba plata, en otra guardaba piedras preciosas, en otra seda traída de la lejana China. Y así iba guardando un montón de cosas. Pero a este sultán no le importaba ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni la seda, ni ninguna de esas cosas. No, no. A él solo le importaba una cosa en todo el mundo. ¿Saben qué era? Al sultán solo le importaba el queso. ¡Sí, el queso! Y tenía una habitación, la más grande de todo el palacio, repleta de diferentes quesos que había traído de muchos lugares del mundo. Tenía queso edam, queso manchego, queso gruyere, queso de cabra, queso brie, queso cottage, queso parmesano, queso mozzarella, queso de cabra y todos los quesos más deliciosos que ya quisiera el más conocedor de quesos tener consigo. Pero este sultán no estaba contento. ¿Saben por qué? Porque hay alguien más a quien le gustan los quesos. ¡Sí, a los ratones! Y entonces el sultán estaba furioso porque los muy sinvergüenzas habían hecho un huequito en la pared de la habitación donde el sultán guardaba sus quesos y por allí se llevaban los quesos del sultán. Y esto al sultán no le gustaba nada de nada. Así que un día mandó a llamar al vizir y le dijo, ¡Vizir, no puedo más con estos ratones! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Oh, su majestad! ¡Yo tengo la solución! Bueno, dígame pronto cuál es. Muy fácil, para espantar a los ratones tenemos que traer gatos. ¿Gatos? Sí, 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 gatos, muchos gatos. Porque los gatos espantarán a los ratones para que no se coman sus quesos. Ah, bueno, muy bien, que traigan a los gatos. Y esa misma tarde el gran palacio del sultán se llenó de gatos. Gatos grandes, gatos medianos y gatos pequeños. Y claro, como era de esperarse, los ratones, ¡Chic, chic, 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 chic! Se fueron. ¡Ay, el sultán se puso tan contento! Hasta que llegó la noche, porque los gatos por las noches maullan. Y comenzaron a maullar. ¡Miau, miau, miau! ¿Y se pueden imaginar dos mil doscientos veintidós gatos maullando al mismo tiempo? Bueno, pues el sultán no pudo dormir en toda la noche. Así que al día siguiente llamó al vizir y le dijo, ¡Vizir, que no puedo más con estos gatos, que tenemos que hacer algo! ¡Oh, su majestad! ¡Yo tengo la solución! ¿Ah, sí? Entonces dígame pronto, ¿cuáles? Muy sencillo. Para espantar a los gatos tenemos que traer... ¡Perros! ¿Perros? Sí, 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 muchos perros. Porque los perros se espantarán a los gatos como los gatos se espantaron a los ratones para que no se coman sus quesos. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¡que traigan a los perros! Y esa misma tarde el gran palacio del sultán se llenó de perros. Perros grandes, perros medianos y perros pequeñitos. Y como era de esperarse, los gatos se fueron. Pero cuando llegó la noche, el sultán se volvió a poner furioso porque los perros comenzaron a ladrar toda la noche y el sultán no pudo pegar el otro ojo. ¿Se pueden imaginar 3.333 perros ladrando al mismo tiempo? Bueno, pues, el sultán no pudo dormir y al día siguiente mal dormido y muerto de sueño llamó al visir y le dijo ¡Visir! ¡Que no puedo más con estos perros! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ah, su majestad! ¡Yo tengo la solución! Bueno, dígame pronto, ¿cuáles? Muy sencillo. Para espantar a los perros tenemos que traer... ¡Leones! ¡Leones! Sí, 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 leones, muchos leones. Porque los leones espantarán a los perros como los perros espantaron a los gatos, como los gatos espantaron a los ratones para que no se coman sus quesos. Ah, bueno, entonces, ¿estás seguro? Sí, 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 sí. Bueno, que traigan a los leones. Y esa misma tarde, el gran palacio del sultán se llenó de leones. Leones grandes, leones medianos y leones pequeños. Y como era de esperarse, los perros se fueron. Pero claro, los leones esa noche se pusieron a rugir. Y rugieron toda la noche. ¿Se pueden imaginar? ¿Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro leones rugiendo al mismo tiempo? Ah, el sultán no pudo pegar el otro ojo, ni el otro, ni ninguno. No pudo dormir y estaba muerto de miedo. Así que al día siguiente, llamó al vizir y le dijo... ¡Vizir, que no puedo más con estos leones! ¡Tenemos que hacer algo! Ah, su majestad, yo tengo la solución. Bueno, como todas las demás... No, 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 este es mejor. Bueno, dígame pronto, ¿cuál es? Muy sencillo, para espantar a los leones tenemos que traer... ¡Elefantes! ¿Elefantes? Sí, elefantes, porque los elefantes se espantarán a los leones como los leones se espantaron a los perros, como los perros se espantaron a los gatos, como los gatos se espantaron a los ratones, para que no se coman sus quesos. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, entonces que traigan a los elefantes. Y esa misma tarde, el palacio del sultán se llenó de elefantes. ¿Elefantes grandes? ¿Elefantes medianos y elefantes pequeños? Y como era de esperarse, los leones, boom, se fueron de allí. Ay, el sultán se puso contento, hasta que pasó algo terrible. ¿Se pueden imaginar 6666 elefantes metidos en un palacio? Bueno, eso sucedió en el palacio de este sultán. Y habían tantos elefantes que el sultán se quedó paradito, paradito, chancado así los cachetes por todos los elefantes y no se podía ni mover. El visir estaba en otra habitación también todo chancadito por los elefantes y tampoco se podía mover. Así que como tampoco pudo dormir porque los elefantes se pusieron a barritar y hacer mucha bulla y estaban todos chancaditos, al día siguiente, desde su habitación, llamó al visir. ¡Visir, visir, visir, que no puedo más con estos elefantes que me chancan los cachetes! ¡Tenemos que hacer algo! Y el visir, que estaba en su habitación, gritó. ¡Oh, su majestad! ¡Yo tengo la solución! ¡Entonces el sultán gritó muy fuerte! ¡Dígame pronto cuál es! Y el visir le respondió. ¡Muy fácil! ¡Para espantar a los elefantes tenemos que traer ratones! Al sultán se le abrieron los ojos como si fueran un par de huevos fritos y gritó. ¡Ratones! Y el visir, sí, 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 ratones, muchos ratones, porque los ratones espantarán a los elefantes como los elefantes espantaron a los leones, como los leones espantaron a los perros, como los perros espantaron a los gatos, como los gatos espantaron a los ratones, para que no se coman sus quesos. Y el sultán dijo, está bien, que traigan a los ratones. Y esa misma tarde el gran palacio del sultán se llenó de ratones, ratones grandes, medianos y pequeños. Y como era de esperarse, los elefantes se fueron. Y desde ese día cuentan que al sultán no le quedó más remedio que compartir sus deliciosos quesos con los ratones. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!